Bueno, agridulce, ¿no? A nadie le gusta quedar cuarto en una carrera, pero bueno, siendo realistas, vengo de un año difícil con la espalda, ha sido duro llegar hasta aquí, así que por esa parte súper contento de volver a estar al nivel. Y luego la séptima curva para Goofies como yo era imposible, o sea, no había manera de que pudiésemos atacar ahí, nos sacaba mucha ventaja, entonces lo que tenía que hacer era luchar antes y luego, pues, la final como he hecho, pues tenía que arriesgar abajo. Pero, pero, nada, en la lucha un poco antes me he tocado con alguno y he perdido un poco de velocidad, pero bueno, hoy en cuarto, nada, yo creo que tengo que estar contento, buenos puntos para el mundial, así que eso, seguimos en la pelea.